Música Con el reno de 2.1 de la ciudad de Bogotá ¡MIGUEEL ROGOSO! Presentamos por la esquina azul, edad, 22 años, con 66 kilogramos, récord, 8 pedazas ganadas, 1 perdida, 0 patadas. Desde la ciudad de Medellín, ¡MIGUEL BOSQUIAR! Vuelve al campeón, Héctor López. Vamos a la primera, va a tener 3 minutos. Vamos a la primera, va a tener 3 minutos. Voy a la primera, va a tener 3 minutos. ¡Suscríbete! 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 Acompáñese el bloque. Acompáñese el bloque, acompáñelos. Acompáñese el bloque, acompáñelos. Adentro, adentro, adentro. Buenos días, ven. Adentro. Adentro, adentro, adentro. Acompáñese el bloque, acompáñese el bloque. 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 Pregunta, dice asco. Acompáñese el bloque. ¡Vamos! 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 Véjala ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Por todas, vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos, vamos,!" Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A suerte, ¡a lo mejor! ¡Ah, afuerte! ¡A nuestro amigo, a nuestro amigo, a nuestro amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 30 segundos. Vamos a terminar todo el espacio. 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 Quien se hayan empujado. ¡Vamos! 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 Míralos, míralos, míralos ¡Aquíralos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí abajo! ¡Vamos! Enciende su rueda y levanta. Enciende, encima, encima. 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 Cualquier fuerza. No, no, no. No, 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 no. Suéltese, cuéntanos. Bien. Vámonos, últimos. Vamos. ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy pegando! ¡Que te saqué la boleta! ¡Y Alice! ¡Ya terminó! ¡Gracias! 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 ¡Watch out! ¡Vamos! ¡Permina el segundo round! ¡Fuelto al barrio! Esquina fuera. Vamos al tercer round. ¡Vamos! 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 Muy bien. ¡Hay victoria por Colombia! ¡Vamos! 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 la victoria en la noche de hoy en el cuarto de la noche de la noche de la noche de la noche. Con 26 años de edad, 69 kilogramos, un reto de dos milagres ganadas, cero reunidas, cero empatadas, desde la ciudad de Cali, Jefe Martínez. Presentamos por la esquina azul, 29 años de edad, 69 kilogramos, debutando hoy en la ciudad de Bogotá, desde Medellín, de la Academia de Medellín de Colombia, ¡Garren Villegas! ¡Garren Villegas! ¡Garren Villegas! ¡Garren Villegas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Muy allá! ¡Gracias! 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 Vamos a la decisión de los fuertes. Vamos a la decisión de los fuertes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias! 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 Y el ganador, por decisión 1L, por la esquina, ¡Azul, de Hora! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, compañeras, felicitaciones están teniendo muchas pistas derrotando hoy en el boxeo y llevamos a la victoria y llevamos a la victoria muchas gracias a ustedes un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso muchas gracias muchas una de las casas a la victoria con el que tememos muchas gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos al primero! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Fíjense el segundo, equipo de descanso. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡Ey! ¡Esto, resto, resto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Soé, soé! ¡Ya! ¡Soé! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 Trinbre, tercero,どうos vamos actuar o último dinos사를. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Buenas noches para todos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Biblia! ¡Vamos! ¡Los Spiro, Gustavo, Gustavo, Gustavo! ¡¡Es childish! ¡Vamos, Alberto! ¡Bravo! ¡La guardia niña se activa! ¡La guardia niña se activa! ¡La guardia! ¡La guardia niña se activa! ¡La guardia niña se activa! ¡Gracias! 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 ¡Linca! 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 ¡Gracias! 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 Vida, 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 Vida. Vida, 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 Vida. Vida, 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 V ¡Fuera rica! ¡Fuera rica! ¡Fuera rica! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Nosotros podemos agradecimientos a SDF Digital Estamos aquí en un video para toda Colombia, para las personas que tienen mercados estilares, a nuestro grupo de tecnología de Londres, para acá nos vamos a estar aquí en el video de Cuba y nuestra Marisa García Miguel Pías, con José José Luis Rodríguez, por título nacional supermediano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos a acabar! Bienvenidas, que ya ha sido campeón nacional ante José de Mozulito Torres, que ha sido campeón mundial en su momento. ¡Vamos a acabar! Bienvenidas, que ya ha sido campeón mundial en su momento. Bienvenidas, que ya ha sido campeón mundial en su momento. Bienvenidas, que ya ha sido campeón mundial en su momento. Bienvenidas, que ya ha sido campeón mundial en su momento. Bienvenidas, que ya ha sido campeón mundial en su momento. ¡Vamos a acabar! ¡Gracias! 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 ¡Llevaaa! ¡Llevaa a todos! Y miرة primera! ¡Vamos! 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 ¡Uno a uno! 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 ¡A uno! ¡Uno a 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 uno!